bien chicos estamos aquí con un análisis rift token fue una de las peticiones que se hicieron y que dejaron ahí en los comentarios y dándole un visto a rift token se ve bastante bien y vamos a ver un poquito lo que me gusta bastante de este token que se ve muy bien bueno aquí tenemos lastimosamente le ha ido un poquito mal a rift token ahí no me parece que sea su culpa vemos que toda esta caída fue justamente lo que vimos en todas las criptomonedas por la caída de bitcoin que tuvimos ahí por junio y después recuperó bastante bien y podemos ver que la subida al alza fue bastante interesante que vino le costó un poquito sobrepasar la media móvil de los 200 días regresa a la media móvil diaria vuelve a romper con fuerza y se nos iba qué pasó aquí justamente cuando ya no tenía nada que lo parara y seguir el precio su camino a esos máximos históricos bueno que bitcoin se vuelve a caer y el activo cae pero vamos a ver algo muy interesante una vez que el activo decide caer después de esta caída tú te imaginarías que el activo bueno regresa a estos niveles una vez más no como lo hicieron muchísimas al coins y no tenemos que rift lo hizo bastante bien se regresó a la media móvil de las 100 sesiones que es la media móvil donde se detuvo ethereum donde se detuvo bitcoin y de ahí agarraron fuerza y se nos fueron al alza sí quizás ese movimiento al alza tampoco fue muy bueno pero está bastante bien de hecho se parece más al gráfico por ejemplo de polcarot o al gráfico de matic que aguantaron bastante bastante bien y vemos que los movimientos fuertes del mercado no le están afectando mucho a rift lo cual es bastante bueno ok si nos gustaría ver que quizás hiciera unas levantadas más fuertes no pero sabemos que ahorita el dinero está yéndose un poco a todos los tokens del metaverse entonces en cualquier momento este token puede explotar se ve bastante bien y bien vemos que cuando subió vino y respetaba correctamente las medias móviles aquí vemos como la media móvil de las 20 sesiones aguantaba muy bien el precio y las medias móviles tuvieron el tiempo del mundo justamente para setearse en el lugar que las queremos la media móvil 20 después la 50 la 100 y la 200 el precio rompe hacia abajo la media móvil y tenemos una red flag no algo que no nos gusta mucho y es que el precio cuando intenta romper otra vez justamente en la media móvil nos hace una mecha y se es reyectado hacia abajo el precio quiere decir que no tenía la suficiente fuerza el suficiente dinero para en para romper la media móvil e irse para arriba ok entonces ahora estamos entre las medias móviles no estamos haciendo una tipo jaula entre las medias móviles y vamos a ver que el precio históricamente aquí ya lo tenemos esto es palomita para rift token porque quiere decir que ya empezó a respetar con bastante fuerza las medias móviles y por lo tanto esta media móvil 200 ahora va a ser esa última esperanza como en su momento fue la media móvil de los 100 días entonces tenemos que podríamos buscar una entrada para rift token justamente cuando esta media móvil 200 sea tocada por el precio entonces tenemos que el precio puede venir aquí con las medias móviles volver a chocar como lo hizo aquí para abajo y justamente a la media móvil 200 sería una entrada bastante interesante la zona en la que se encuentra ahorita es una zona de nadie o sea ahorita está ahí acaba de perder la media móvil de las de los 100 días entonces qué vas a hacer puede que subas rebotes justo en esa media móvil y vengas a rebotar en la siguiente donde encuentres todo ese dinero que estás buscando para irte para arriba se ve bastante bien no tiene movimientos agresivos volatilidad tan fuerte y eso es lo que nos gusta también vamos a ver algo muy interesante en el gráfico ah bueno y aquí el precio si rompe hacia arriba queremos ver la media móvil 20 encima de la 50 que es la amarilla así algo por el estilo el precio subiendo regresando a la media móvil y ahora sí que el precio es aguantado y vámonos ok se tienen que cumplir cualquiera de los dos pero en esa zona simplemente nada más hay que observar no hay que hacer absolutamente nada ya que tenemos dos escenarios o bien es aquí donde deberías de tener muchísimas órdenes de compra o deberías tener la fuerza para romper hacia arriba y ahí ya busquemos justamente lo que queremos ver que estás lo mismo que aquí que estás aguantando la media móvil ok si nos vamos al gráfico semanal aquí vemos algo que todavía nos gusta más realmente el token tiene que se enlistó en binance muy poco tiempo entonces tenemos muy poquito gráfico vemos que durante la caída de bitcoin de hace algunos meses de junio aproximadamente justamente rompió su media móvil de las 20 semanas que es la línea blanca pero volvió a pararse por encima y ahora sí está aguantando la media móvil vemos como el precio se mantiene arriba de esa media móvil semanal y ahora justamente estamos en una zona muy importante para arriba por eso justamente en el gráfico diario queremos esperar o que llegues a esta zona o como ya sabemos que aquí está la media móvil de las 20 semanas que la aguantes y te subas ok si se quisiera agregar una posición nada más para calmar la ansiedad no que genera el no poder estar adentro se puede realizar porque tenemos la 20 semanal que está aguantando un poquito el precio pero de nuevo lo más inteligente si se pueden calmar las emociones sería esperar algunos de los dos escenarios que se comentaron entonces regresando al gráfico semanal vemos que el precio ya nos respetó una vez esa media móvil queremos otra vez ver cómo respeta esta media móvil 20 semanal ok de momento se ve bastante bien se ve que está entrando el dinero que está agarrando fortaleza el token desconozco la verdad la cual es la naturaleza del proyecto únicamente estoy revisando el gráfico pero a nivel técnico se ve bastante fuerte ok se ve bastante fuerte siempre que nosotros veamos este tipo de fortaleza activo como esto que nos está demostrando aquí son señales muy buenas son señales muy buenas aquí nada más estamos encontrando un poco de pared para pasar pero se ve bastante bien se ve bastante bien rip token ok entonces espero que este análisis les haya servido un saludo